Hola, hoy te traigo 6 fragancias más populares y de mejor calificación de los últimos 5 años. ¿Qué tan buenas serán? Número 6 tenemos a Yves Saint Laurent Le Parfum. Y Le Parfum es un perfume fresco, cálido, herbal. Tuvo, tiene y va a tener mucho hype en la comunidad perfumera y una de las fragancias en masificación muy fuerte. Es un perfume donde destaca muchísimo la manzana, jengibre, cedro y pachulí. Una fragancia que se puede utilizar para jóvenes como para personas adultas con unas 7 hasta 8 atomizaciones, especialmente en ambientes templados o climas de frío. Para estas épocas va a ir espectacular y es una fragancia que sobresale bastante. ¿Qué tan buena es? A mi punto de vista sería un 8 de 10. Tiene lo que en realidad buscamos, una sensación de wow bastante bien, una peculiaridad de ser muy popular y un aroma que, aunque se vaya disipando en varias fragancias más, es una fragancia sexy, encantadora y que sobresale bastante. Yo la recomendaría para cualquier evento, ya sea de noche o climas templados. Yves Saint Laurent Le Parfum. Siguiente fragancia tenemos a Ispan Ball, Victor & Rolf Infrared. Infrared es un perfume a mi me gusta, pero unas personas no. Creo que es una de las fragancias que va entre lo cálido, lo dulce, lo acolvado y un poquito ese toque especiado. También tiene algo picante. Las notas que predominan están la pimienta, la canela y el Benjuy. Es una mezcla tan exótica de la fragancia y si ustedes van al repertorio de Victor & Rolf, no van a encontrar muchos perfumes. ¿Por qué? Se van y posicionan toda su mente, toda su imaginación, todo el esfuerzo a una sola fragancia para lanzarla en el mercado y que cause ese impacto. A mí Infrared me causó un impacto, pero también para muchas personas deja de ser un perfume como con esa característica de sorprenderte. Pero sí es un buen perfume. Las notas que van a predominar muchísimo sí está esa pimienta. En las otras fragancias, en unas sí se sienten, en otras no se sienten, pero a mi punto de vista acá se siente bastante, bastante bien. ¿Qué tan buena es? A mi punto de vista es un 8 de 10. Creo que el impacto que causa y toda la peculiaridad que se logró con este perfume a llegar a las masas fue bastante, bastante importante. No solo para los jóvenes, porque también las personas adultas lo tienen a utilizar. Es una fragancia que también se le siente algo cremoso de fondo y que la evolución va despacio. No es una fragancia que pega durísimo, sino va suave, va despacio. Se va meneando muy suave como un barco. Yo considero que lo pueden utilizar jóvenes, personas adultas, en ambientes templados o de frío. Va espectacular para estas épocas navideñas y sobre todo vas a oler sexy sin necesidad de sobrepasarte. Porque eso equilibrado le da una sensación espectacular. Y es Victor & Rove Spice Bomb Infrared. Siguiente fragancia tenemos a Montblanc Exploder. Exploder es un perfume bastante encantador, rico, parecido a un Creed Aventus. Pero yo diría que entre muchos clones de Creed Aventus, esta es una de las fragancias que mejor calidad posee después de Al Jaramain, el Adventure. Es un perfume amaderado, cítrico, fresco, ahumado de fondo, donde ese toque boscoso va a parecerse. Donde ese toque afrutado va a estar, pero con diferentes notas y proyectando de una manera más intensa que Creed Aventus, que ciertos baches son malísimos y otros son buenísimos. Las notas que predomina tenemos bergamota, ambroxan y vetiver. El ambroxan en este perfume está bien pensado, bien posicionado y es que le da esa característica moderna de un hombre fuersco, de un hombre que huele bien, de un hombre que huele azul y de un hombre que huele afrutado. Prácticamente es un perfume para personas jóvenes, personas adultas, donde sí vale la pena, concretamente una rotunda conclusión que sí. Es una fragancia que yo le doy un 8 de 10 en cuanto a eso. Y una de las fragancias populares, masificadas, lindas y bien usadas del mundo de la perfumería. Recomendada para personas jóvenes como para personas adultas con unas 8 hasta 10 atomizaciones para ir oliendo como debe de ser. Recomendado en esos climas de calor, va a ir espectacular. También climas templaditos. Algo de frío, no mucho lo recomiendo. No creo que se vaya a desarrollar de la mejor manera. Pero en climas de calor, te vas a quedar sorprendido. Tremenda fragancia. Mont Blanc Explorer. Siguiente fragancia, tenemos a Jopago Tears Candle Le Parfum. Otros se habrán sorprendido sobre cómo Jopago Tears hizo Scandal para Caballero. Yo también, o sea, teníamos una gran línea para damas, que es sorprendente lo que ha logrado esa línea. Pero lanzar algo para Caballero, que era Scandal, fue impresionante. Y es que creo que lo veníamos viendo porque muchas personas lo solicitábamos y nos escucharon. Esta no es una excepción. Es buena. Quizás no la mejor tal vez de su saga. O quizás sí. A mi punto de vista, las dos se dan muy fuerte en darse... Esta me gusta más, la otra me gusta más. Pero ambas son geniales. Esta fragancia es amaderada, es cremosa y es dulce. Las notas que predominan, tenemos un geranio, abatonca y sándalo. Por de fondo, tenemos más notas que no están declaradas, pero que las poseen. Por ejemplo, tal vez una madera de cedro que está muy metida, muy profunda. Quizás no la logramos distinguir, pero poco a poco, adentrándonos más en el mundo de la perfumería, vamos a ir encontrando que... Vamos a ir distinguiendo notas que quizás las fragancias, las casas perfumeras, no los ponen y los dan. Es un perfume para utilizarse en climas templados como en climas de frío. Es una fragancia que se maneja bien en eso de masificación, que huele rico y tiene un promedio de longevidad buenísimo. Por lo menos en longevidad estamos hablando de unas 8, 9 horas en la piel con una estela moderada. Yo considero que la pueden utilizar jóvenes como personas adultas fácil, fácilmente. Y es una fragancia sexy, una fragancia dulce, una fragancia bastante moderna. Y aunque tenga ese ADN de fragancia comercial, siempre tiende a tener como a relucir algo propio. Y eso es lo que a mí me gusta de este perfume. Y por eso, ¿es tan buena? Sí, le doy un 9 sobre 10. Muy linda fragancia. Y es Scandal de John Pagotier, La Perfuma. Siguiente fragancia tenemos a Dior Savage Elixir. Elixir fue una fragancia súper, súper buena. De hecho, esta fragancia sí le doy un 9.5 sobre 10 en cuanto a qué calificación tiene durante estos últimos 5 años. Es cálida, amaderada, especiada, cremosa de fondo. Es un perfume que creó un hype espectacular. Dior sabe cómo hacerlo y aquí lo hizo genial. De todas estas fragancias frescas, versátiles que teníamos, tuvimos que lanzar una, ha de haber dicho Dior, que nos dé esa sensación de oler a caballero, de oler a macho alfa, de tener especulaciones de masculinidad completa. Y este perfume lo tuvo. Una fragancia donde sus notas predominantes es la nuez, la canela, el cardamomo y el ámbar. Tiende a relucirse y ir poco a poco entre eso cálido del ámbar y del cardamomo. Vale la pena para utilizarse en ambientes ya sean fríos o templados. En templados te va a durar una eternidad, más de 12, 14, 15 horas en la piel y en climas de frío unas 16 horas aproximadamente. Es un perfume con clase, muy masculino. También el precio es bastante alto, pero la calidad que posee está por encima de muchas fragancias de diseñador y está muy bien posicionada, muy bien puesta también sobre muchas fragancias nicho que hay en el mercado. Eso sí, una gran opción, si no quieren gastar tanto sobre este perfume, sería la Taffa Azat, pero es mucho más suave, mucho más equilibrada. En cambio, este perfume va golpeando fuertísimo desde el inicio, creando esa impresión de wow, súper, súper fuerte. Recomendada unos 25, 27 años en adelante. Dior Savage Elixir. Y por último tenemos a Joubaume Le Parfum. Cuesta conseguir este perfume, ¿verdad? Yo sé que a muchos les ha costado y es que no es fácil conseguirla, pero es una fragancia extremadamente riquísima, buena y de los pocos comentarios que hay, les encanta. Esto podría tener la calidad nicho de muchas fragancias que hay acá y que valen 500, 400, 300, 600 dólares. Fácilmente. Este es un perfume dulce, cremoso, terroso, donde evoluciona bastante bien. Desde lo dulce, que te lleva a lo terroso, pero así abruptamente, fuertemente, y luego lo cremoso. Es un perfume donde las notas predominantes es de lavanda, iris, praline y vainilla. El iris es espectacular en este perfume. Va evolucionando con esa vainilla y ese praline y luego toma una cúspide del iris, pero suave, muy sutil. Como que estuvieras cuidando a un bebé. Y lo estás agarrando suave, le das su comida, con una ternura. Es un iris mega, mega suave. Yo lo recomendaría para poderse utilizar de noche o en eventos formales. Es un perfume que destaca muchísimo sobre mucha perfumería. A mí me costó alrededor de 53 dólares y fue una compra relativamente a ciegas porque no había nada de comentarios. Y me causó una impresión. ¡Wow! Espectacular. Este perfume para mí es un 9.8 sobre 10. Tenemos calidad, tenemos performance, donde la longevidad llega aproximadamente a unas 14 horas en la piel. Y la estela, una estela pesadita. Y número 3, tenemos una fragancia que nunca pensaría que Jupe iba a ser este tipo de aroma. Muy bien pronosticado, muy bien hecho. Para personas de unos 25 años en adelante. Tremenda obra maestra de Jupe. Y es Homme Le Parfum. Amigos, ¿cuál consulta de estas 6 bellísimas fragancias? Me pueden escribir en la descripción de comentarios, yo gustosamente les responderé. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.